Pero vamos a ver un poco las bases del testing, por dónde empezamos y cuáles son los tests con los que deberíamos empezar y cómo podemos ir progresando. Entonces, por hacer un repaso así rápido de lo que ya has dicho, sería cuáles son los tipos de tests que tenemos. Sí, por los tipos de tests que tenemos son los unitarios, por otro lado, digamos, como en la pirámide de tests tendríamos los tests unitarios, después tendríamos los tests de integración y después ya los tests de UI, end-to-end y demás. Todo lo que son tests unitarios es prácticamente, si solo tuviéramos que hacer un tipo de test, serían los unitarios. Los tests unitarios nos sirven para probar todo nuestro modelo de negocio, toda nuestra lógica, y esos son los más importantes y son los que vamos a utilizar en el día a día sí o sí. Ahora después podemos entrar un poco más en detalle. Y después los de integración serían los tests que nos permiten conectar diferentes partes de nuestro proyecto, nuestro sistema. Y aquí ya sí que es súper abstracto, porque hay mucha gente que considera que un test de integración tiene que tener conexiones con las dos partes del sistema. Pero también podríamos decir, oye, con coger y poner un fichero JSON que me emule lo que me viene del backend, eso también es un test de integración porque estoy comprobando. Bueno, ahí cada uno tiene su opinión. Yo no me mojo en ese sentido, me parece que las dos opciones son perfectamente válidas. Y ya todo lo que entra en la parte de arriba de UI, pues entraría todo esto que hemos estado hablando, de screenshot testing y, bueno, y más de la parte ya UI end-to-end, en tu end-to-end pues es probar todas unas cosas de arriba a abajo, ¿no? Que sería lo más conocidos históricamente y que siguen teniendo perfecta validez, que son los test con Expresso o con la herramienta que sea, digo Expresso porque es lo más utilizado, y que ahí pues más que comprobar que un botón se ve con estos píxeles y tales, comprobar que un botón muestra un texto o cuando apretamos un botón navegamos hacia otra pantalla y demás. Siempre que las interacciones del usuario cumplen con lo que esperamos, ¿no? Efectivamente, que no se rompan. Que al final, pues, por ejemplo, no me atrevería, bueno, me puedo atrever a decir Forten de Ashes, pero bueno, pero cada proyecto tendrá los suyos, pero podríamos, por ejemplo, con los test unitarios, cubrir todas las partes públicas que tiene cada módulo, cada clase, cada función que sea pública, que esté expuesta desde fuera, para afuera, y después, a lo mejor, los test de end-to-end, pues, que nos sirvan para comprobar el happy path de los flujos. Es decir, que si tenemos que ir de una pantalla a otra, ya sea el tipo de navegación, porque, digamos, a día de hoy hay muchos tipos de navegación, pero comprobar que cuando apretas un botón y tienes que ir a otra pantalla, que eso funciona, porque si no, ahí podemos tener un problema. Bueno, si solo tuvieras que quedarte con unos, imagínate, te dicen, oye, pues, tienes que ir súper rápido, no llegas a la siguiente release, tienes que hacer unos test, ¿qué test harías? Un tagger. Eso está clarísimo. Y, de hecho, así como un poquito de, no entrando a nivel técnico, pues no, pero sí a nivel práctico, es que, por ejemplo, le recomendaría a alguien o que dice, es que no sé qué testear, que eso es una pregunta muy recurrente, y le diría que, bueno, primero que los test que harán sean unitarios y que testee la lógica de negocio. Pero, aparte, si está haciendo algo que intuye que puede cambiar o que es un experimento, que no va a ser una feature, que los test de UI, que se olvide. Es decir, test de screenshot, por ejemplo, que haga, compruebe el sistema de diseño, que, por ejemplo, si tienes en el sistema de diseño un botón, pues haz un test de screenshot para ese botón, pero no hace falta que eso lo hagas para una pantalla que está utilizando ese botón en sí. Genial. De hecho, yo he descubierto algo que igual es un poco tangencial a lo que estamos hablando, que desde que uso Jetpack Compose, es más sencillo hacer test unitarios de UI, que, por entenderlo un poco, es decir, coger un componente y testear ese componente de forma aislada, que eso era algo que con Expreso no era demasiado fácil. Y entonces, quizá nos costaba más hacer test, porque al final todos los test tienen que ser, no voy a decir end to end, pero casi tienes que dar algún modelo de datos de alguna forma para que toda la cadena de dependencias que tienen puedas irlas probando. Sin embargo, tal y como está montado Compose, podemos ir testeándolos Compose de forma unitaria, y eso hace que también sea más fácil la curva de entrada para hacer este tipo de test. Sí, 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 totalmente. Ahí el tema de, como, vamos, que yo cuando lo vi en una de tus formaciones, en la de Kotlin, Kotlin Expert, el tema de que se podían hacer test unitarios de UI, yo me quedé, pero esto, como, qué magia negra es esta, ¿no? Y después dices, claro, es que esto, al final, en Jepa Compose, ya, pues, podemos pasarle un estado al Composable con el que estemos trabajando, claro, pero ese estado, a lo mejor, tienes que comprobar que dependiendo ese estado que le pasemos, pues, pues, imaginemos que tenemos un Composable que en el estado tiene muestra este botón o no lo muestres, tiene ahí un booleano, ¿vale? Pues, entonces, te podemos comprobar de manera unitaria que eso se muestra lo que se muestra dependiendo del estado que le pases a ese Composable. La ventaja que tiene es que sean funciones, ¿no? Que al final estás probando una función, y, por tanto, le pasas argumentos de entrada y ves qué resultados tiene esa salida. Un poco con pinzas, ¿no? Porque al final esa función está teniendo side effects, aunque no devuelva nada, está generando un árbol de nodos y tal, y cambia un poco la cosa, ¿no? Pero, bueno, que podemos hacer esa comparación, ¿no? Que igual que probamos una función, que en función de los parámetros de entrada vemos cuál es su salida y comprobamos que la salida es la esperable con esa entrada, con un Composable podemos hacer algo similar a nivel de los nodos que genera. Pues, con estas entradas, genera una serie de nodos que luego el sistema de Compos finalmente acabaría representando en UI, pero que eso a nosotros en el Terno nos da igual. Simplemente comprobamos que en el árbol de nodos para esas entradas nos ha dado esa representación en el árbol que sería como la salida de la función, ¿no? Aunque salga por otro lado que no sea el valor de retorno de la función, ¿no? Entonces, eso le da la ventaja de que los test unitarios se hacen muy sencillos. También aquí hay un punto que me parece interesante destacar y es el tema de los remembers, que evidentemente, pues, en Jepa Compos hay que utilizarlos y tal, pero si tratamos de evitarlos en la medida de lo posible, pues, para este caso nos va a ser más fácil porque si el estado ya está dentro es como un poco... Más complicado. Claro, y es como un poco abstraer. Es como un poco que tiene cierta relación, pero no es lo mismo. Pero a mí me recuerda como cuando dentro de un sitio creas una instancia de algo, ¿vale? Que es como que eso no huele... O se la pasas por el parámetro o viene de constructor, ¿vale? Pero que si le pasamos las cosas ya definidas, mucho mejor, porque sí, va a ser más sencillo todo.